Toma Toma Rocco ven Ven Rocco toma ven Se subió ahí no ¡Tracco ven! ¡Antoinette! No le digas nada el perro Sabe lo que hace Te lo saborea el poco Me cuesta hoy a la vez Ya va, vea Ven, Rocco, ven ¿Sabe qué dice la chica para enamorar del chico? Me dice, de la colonia Me dice, señame una preguntita ¿Y qué dirías si la colonia bota una hembra nomás y por los machos? ¿Uno? ¿Dos? No creo, le digo, que sea una de las putas doles ¿Y si nace solamente un perro? Si nace tres perros, tal vez si solamente le ha griton, ¿no? Y le dijo a su vida, ¿no? ¿Cómo es posible que su perro lo tenga así? Sin cuidado Ahora mi perrita va a salir preñada, por favor, ¿usted se va a hacer cargo? Sí señora, no se preocupe, yo me voy a hacer cargo Y dice que le estuvo llevando su comida Todos los días le llevaba la comida a la perra Todos los días le llevaba la comida a la perra Hasta que cuando parió, solamente parió un solo perro Un perrito Y la dueña de la perra se encariñó tanto que le dijo Señor, ¿sabe qué? ¿Usted cuánto ha gastado en comida y todo lo vuelve la planta Y el perrito se va a quedar conmigo ¡Laco, eh! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! Señora que no odiaba Yo se va a poner así el chisema del Draco Yo lo voy a ayudar a mi mente cuando esté preñada a llevarle su comida A llevarle al doctor, todo eso Porque los perritos van a salir bonitos por el Draco No tanto por la perra, sino van a salir por el Draco No lo va a matar Van a salir acomodados ¿Cuál Draco lo va a matar? A los cachorros Lo explico de inmediato No le digas nada acerca de... ¿De venderlos? No, no le he dicho nada, le he preguntado a la señora ¿Y qué vas a hacer con los perritos cuando andrasca? Ah, lo voy a vender, pues, de hecho, dice, ¿no? ¿Muere el pavo? Mi papá sabe que el Draco tiene una enfermedad Se está sanando ahí, mongola ¿Sabes? Lo tiene que ver para que le pongan este... Para que la traten, pues, no sé que han hecho que compren una comida especial Que está a 20 euros el kilo Para que se chape mal al perrito Ah, mira, con su cara cuando le di un... ¿Qué le dio? Me dio de chiquita Tenía tres meses Porque... Oye,